¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jay, estás despierta. ¿Qué has hecho? No vas a creerme. Pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. Alguien me la pasó a mí. Y yo te la he pasado a ti. Está en algún lado. Caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. Estoy asustada. Necesito encontrarlo. ¿Qué te hizo? Al parecer usó un nombre falso para alquilar la casa. Esto no es real. Debe tratarse de algún juego. ¿Qué se supone que es lo que te está siguiendo? No lo sé. Algo pasó. No es lo que ella piensa, ¿de acuerdo? Me crees, ¿verdad? ¿Mamá? No, soy yo. Tranquila, no pasa nada. Puede parecerse a alguien que conoces o ser un desconocido entre la gente. Lo que más le ayude a estar cerca de ti. Lo que más le ayude a estar cerca de ti. Tú, ¿no? No sé, pero eso es un desconocido entre la gente.